Tras un mes de espera, el tan esperado capítulo 65 del manga de Dragon Ball Super ya está aquí, y después de los primeros borradores revelados ya hace una semana, en donde podíamos ver que durante la batalla, Goku terminaría por entregar una semilla del ermitaño a Moro, para que este recuperara su fuerza y por su propia cuenta, se entregara a la patrulla galáctica por sus crímenes, ocasionando no solo la evidente traición de Moro, sino también la gran polémica sobre las acciones del Saiyajin, pues para este punto, Goku tendría que darse cuenta y aceptar que no todos pueden cambiar, y en especial si se trata de alguien que aniquiló a muchísimos planetas solo por satisfacción, dando la idea de que Goku volvería a cometer una gran equivocación y que generaría muchas dudas sobre lo que ocurriría en este número. Pero, ¿realmente fue tan malo? Como era evidente, las primeras 8 páginas serían las mismas ya reveladas, donde Goku tras librar a Moro de la roca que lo aprisionaba, le intentaría persuadir para entregarse a la patrulla galáctica, dándole la semilla del ermitaño y provocando que Moro lo atacara para acabarlo finalmente. Sin embargo, Goku se encargaría de detener a Moro sin siquiera moverse, pues el brazo de Moro quedaría destrozado al chocar con el cuerpo de un usuario del ultra instinto, que por palabras de Whis, la técnica ayudaría a que el cuerpo cuando fuese necesario, se endureciese lo suficiente para evitar daños al usuario de la técnica de los ángeles. Algo bastante sorprendente y nuevo adicionado a la doctrina egoísta. Tras esto, Goku se daría cuenta de que Moro no es más que un ser rastrero, dicho por el mismo, preguntándole de una manera bastante tranquila sobre si es que alguna vez se había entrenado. Moro solo contestaría que entrenar es para los débiles, Goku se lamentaría pues él jamás había enfrentado a alguien como él, alguien tan fuerte. Sin embargo, parecería que olvida a Nayiren, el ser más poderoso de los 12 universos, o al mismo Broly, a quien sí creo un poco inferior a Moro, pero tal vez se refería a que jamás había enfrentado a alguien como él, alguien con dichas habilidades y capacidades, específicamente a un hechicero. Y como el buen Goku tiene que ser, hubiera deseado pelear una vez más con él, si es que fuera alguien diferente. Claro, algo bastante común con Goku, y por el cual le ayudaría a recuperarse, simplemente por el hecho de satisfacerse en cuanto a su ambición de enfrentar a seres más poderosos. Ocurrió con Freezer, Cell, Majin Buu en parte, Bills y más recientemente poniendo el peligro en el universo por el ya conocido torneo de poder. Aunque esto es algo que me gustaría hablar en un próximo video. Yako insistiría con la eliminación de Moro, a lo que Goku se tomaría un tiempo más para intentar que Moro accediera a regresar a la prisión galáctica. Sin embargo, Moro se negaría a lo que Goku entendería que por fin era el momento de acabar con él, y de acabar con esta batalla. Pero su descuido provocaría algo que si bien veíamos venir, no esperábamos cómo terminaría, pues Moro lograría ver su brazo izquierdo, aquel con el cual habría logrado copiar las habilidades de Merus. Y tras conocer que no era un patrullero cualquiera, el hechicero haría que regresase a él, dejando a Goku expectante y a todos los presentes en general. Tras conocer que ese brazo contenía el poder de Merus, la doctrina egoísta sería suya finalmente. Moro habría logrado poseer el poder de un ángel, mostrándonos a Yako y Krillin, e inclusive a Bills y Whis, quienes como todos, pensarían que tras este descuido de Goku, ahora todo se habría complicado por completo. Pues de pasar de tener una batalla ganada, y a un Moro derrotado, ahora Goku tendría que enfrentarse a un Moro completamente recuperado. Y también, se tendría que enfrentar a alguien quien, inclusive, sería poseedor de la técnica de los ángeles. Un ultra instinto, en contra de un ultra instinto. Sin embargo, Goku parecería estar muy confiado e impasible, pues después del gran choque de poder entre él y Moro, Goku haría que Moro lo siguiera, pareciendo que no quisiera dañar la tierra. Sin embargo, esta sería una gran estrategia tras ver a Moro. Una batalla entre los dos portadores del Migate no Goku se llevaría a cabo. Siendo prácticamente lo que todos pensaríamos de una posible batalla de tal magnitud, pues ninguno de los dos lograría conectar un golpe certero. Y es que la doctrina egoísta haría que sus cuerpos se movieran por sí solos, siendo esta una pelea que no tendría un ganador concreto. Moro aprovecharía y con el uso de más trucos y habilidades mágicas, lograría golpear a Goku lanzándolo hacia el suelo, pero que no sería suficiente. Moro mencionaría esto, pues con su magia podría superar al Saiyajin, pero Goku se mantendría en calma, pues parecería saber qué es lo que está ocurriendo con Moro, específicamente con el poder que yace dentro de él. Tras golpear a Moro, este detendría el ataque, pero algo ocurriría. Su brazo derecho crecería a un gran tamaño, algo que ni siquiera el mismo Moro se percataría, pues el poseer el poder de un ángel le cegaría por completo. Y tras una serie de golpes del Saiyajin, el cuerpo de Moro comenzaría a hincharse de una gran manera, pero Moro seguiría sin percatarse de ello, manteniendo su postura de un ser superior a Goku. Sin embargo, ese poder del cual presumiría estaría destrozándolo por adentro, pues su cuerpo no podría soportar el inmenso poder de un ángel, haciendo que siguiese creciendo en tamaño y por consecuencia disminuyendo su velocidad. Tras un gran golpe, recordando a Vegeta en contra de la segunda forma de Cell, que de hecho este capítulo estaría completamente repleto de ellas. Goku pasaría a explicarle su error a Moro, pues como ocurrió con sus subordinados a Gambo, el hecho de poseer un gran poder que su cuerpo no podría contener, lo estaría perjudicando, específicamente algo como el poder de un ángel, y en especial el ultra instinto, una técnica a la cual solamente se podría acceder a esta por medio del entrenamiento y la preparación, algo que Moro jamás habría hecho conformándose con alimentarse de la energía de los demás, y haciéndose más fuerte de una manera no noble, a base de otros y no por su propia cuenta, y a pesar de que Moro replicara y mencionara que él no tendría ningún límite, este sería en verdad, su verdadero límite. Dejándonos en claro que este es sin duda alguna, el verdadero antagonista no solamente de Dragon Ball Super, sino de la filosofía y el mensaje de Dragon Ball, un villano el cual no solamente se dejaría llevar por sus instintos, sino que también además de poder poseer una gran fuerza física en cuanto a la batalla, poseería diversas habilidades que en varios puntos de la historia pondrían en aprietos a los protagonistas, porque ahora tras dejarse llevar por su hambre de poder, estaría prácticamente acabado al no tener un cuerpo capaz de controlar un poder que para su sorpresa se le sale de las manos completamente. Sin embargo, de cualquier forma, es un hechicero. Wiss tras percibir algo sospechoso, le recomendaría a Goku acabar de una vez por todas con Moro, algo que debería ser sencillo, pero que sería demasiado tarde. Pues Moro estaría haciendo algo a espaldas de Goku, y es que una gran cara de Moro saldría de la tierra atacando a Goku con un gran rayo de energía, dejando al Saiyajin, todos los presentes y por supuesto a todos los que leímos este manga, con una gran cara de sorpresa. Aunque podría ser no de una grata manera. Pues ahora, Moro para poder contener ese poder que lo estaba destruyendo, se habría fusionado con el planeta tierra, dejando de lado la palabra límite atrás, aparentemente. Pues ahora que se uniría con el planeta, no solo se haría muy difícil derrotar, específicamente por lo mencionado por Wiss, pues ahora que Moro y la tierra son uno, si es que Goku logra asesinar a Moro, la tierra podría explotar. Y con toda la energía que posee Moro actualmente, incluido claro el poder de un ángel, si es que la tierra explota, terminaría por destruir toda la galaxia completa, dejando en un gran predicamento a Goku, pues tras ese gran error de ayudar a Moro, simplemente por su propio egoísmo e intentar evangelizarlo al puro estilo de Naruto, para volver a luchar con él, ahora no solamente la tierra, sino la misma galaxia que le pidió Merus proteger, estaría en peligro gracias a que Moro ahora se ha convertido en una inmensa bomba, algo que nos trae algunos recuerdos también. Y que terminaría con Goku completamente sorprendido con ese gran error. Ahora Goku no tiene nada que hacer en contra de Moro, que se ha convertido en una bomba. Simplemente un capítulo muy interesante en todos los sentidos, pues a pesar de que muchos ya esperábamos el hecho de que Moro lograra obtener el poder de Merus, y por ende el ultra instinto, ha sido otorgándonos un gran enfrentamiento entre dos seres portadores de dicho poder. En el papel quedaría muy bien, pero que se limitaría Toyotaro a algo muy simple, y que pasaría a segundo plano muy pronto, para dejarnos ver cómo es que Moro, de la misma manera que Zamas, su poder sería demasiado, pero que se solucionaría uniéndose a la tierra, ahora siendo el reto enfrentarse a un planeta entero, capaz de explotar en cualquier momento. Algo bastante extraño, pero que tendría sentido de alguna manera, sabiendo que Moro es un antiguo gran hechicero, con muchos trucos aún escondidos, y que podrían revelarse más en el próximo capítulo, del cual solamente se podría dejar una opción como se mencionaba, y es que sería necesaria la intervención de cierta persona, para lograr vencer a Moro tras lo ocurrido. Tal vez algo que ayuda a separar fusiones y asimilaciones, dando paso a que finalmente ese personaje cobre protagonismo completo, específicamente si es que el próximo número, sería el final completo de la saga, para dar paso al ya mencionado nuevo arco de super. tendremos que esperar, pues pueden alargarla un poco más, para dar un poco de coherencia a la intervención de Vegeta, pero que terminaremos conociendo en el próximo mes, con el capítulo 66 del manga de super, el posible final, del arco del prisionero de la patrulla galáctica, ya tras dos años de misión. Y que esperamos sea un gran cierre y apertura para cosas nuevas, que por supuesto, te estaré trayendo en este canal, con los primeros borradores el próximo 13 de noviembre. Y dime, ¿qué te pareció este capítulo? Específicamente con esa última forma de Moro, y ¿cómo es que lograrán vencer ahora a una gran bomba universal? Déjamelo saber aquí en los comentarios, que yo con gusto estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video, recuerda que si te gustó me puedes regalar un like, y compartir este video, para que más personas debatan con lo sucedido, y lo que podría suceder. Y por qué no, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video, sobre el mundo de Dragon Ball. Y nosotros nos escuchamos, en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!